Dos nuevas unidades de la Policía Militar y del Orden Público han sido creados y entrado en funcionamiento ya. Estos son el séptimo y noveno batallón que operarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cada uno de ellos cuenta con 500 miembros y tiene apoyo logístico, armas, vehículos y todo lo necesario para operar de manera efectiva en el combate al delito común y organizado en busca de la recuperación de la paz en el país. Este día entregamos a nuestra sociedad dos nuevos batallones de policía militar, simbolizados con dos estandartes como respuesta al compromiso adquirido con nuestra nación. Por descuidar la seguridad, Honduras se desangró. Hemos perdido miles de vidas. Miles de madres y padres, amigos, parientes han llorado la partida de sus seres queridos. Todos los hondureños hemos sentido el dolor de esta tragedia que no tiene comparación en la historia de la República. Así de grande era el reto que enfrentábamos. Pero con valentía, pidiéndole a Dios que nos acompañara, el 27 de enero del año 2014, dijimos, no solo lo dijo Juan Orlando Hernández, lo enunciamos con claridad, con contundencia, con las fuerzas de defensa y seguridad del país, que a los criminales se les terminaba la fiesta. La colaboración de la PMOP en Fusina refleja el éxito logrado por los cuerpos policiales del país con cifras del sistema estadístico policial en línea que señalan que en comparación al 2016 hay una reducción de un 22.34% en el índice en tasa de homicidios en los primeros seis meses de este año. Se desarticularon 133 estructuras criminales y se detuvo a 11.199 ciudadanos por la comisión de diferentes delitos derivados de las actividades operativas deteniéndose a 465 integrantes de bandas delincuenciales que registran la extorsión, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, homicidios, asesinatos, secuestros, sicariatos, robo en sus diferentes manifestaciones, portación ilegal de armas de fuego y otros. En cuanto a la detención de miembros de asociaciones ilícitas, en lo que va del año se arrestó a 371 supuestos integrantes de Maras. Desgraciadamente nos convertimos, de acuerdo al índice global de paz, en el país más violento en la faz de la tierra, con 90 muertes por cada 100.000 habitantes. Y esos números no hay que verlos como estadísticas únicamente. Cada uno de esos puntos representa vidas de seres humanos. Representa mucho dolor para un pueblo que ha sufrido tanto. rostros de madres, de padres, de parientes, de esposas, de esposas. Por eso nunca olvidemos de dónde venimos. Tenemos que aprender para que no nos vuelva a ocurrir. Continuamos quitando a las maras y pandillas sus imperios construidos con sangre inocente y con el dolor de nuestro pueblo. Sus cabecillas hoy están en prisión sin privilegios y los que aún están libres, si no es hoy, va a ser mañana, la próxima semana, pero van a enfrentar la justicia. Porque se terminó esa fiesta. Es ingrato aquel hondureño que pretenda desconocer los avances en recuperar la paz y la tranquilidad en Honduras. Es ingrato desconocer el extraordinario aporte de nuestros soldados, de nuestros operadores de justicia. La ceremonia también fue propicia para ascender de coronel a general de brigada a José Antonio Sánchez Aguilar, Edgar Wilfredo Caballero Espinosa, Freddy Alejandro Franco Cruz, José Luis Sauceda Sierra y de capitán de navío a contraalmirante a Mauricio Javier Alemán Quirós. En tanto pasaron a retiro el general de brigada Jorge Alberto Fernández López y los coroneles de aviación Ilmer Enríquez Hermida, Nayib Antonio Rivera Flores y Fernando Vázquez. Asimismo, se condecoró al secretario de Defensa de México el general Salvador Cienfuegos con la Cruz de las Fuerzas Armadas por el apoyo en materia educativa y formación militar que ese país le ha brindado a Honduras. Celeste Andino, Honduras, Nación y Mundo.